¡Hola, hola amigos! Hoy tenemos vídeo de compras y le llamaré compras de octubre, pero más bien es compras de septiembre, ¿no? Yo hago como las revistas, que compras las revistas de septiembre y más bien trae información y análisis de agosto, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Son juegos que he comprado durante finales de septiembre, mediados de septiembre Y bueno, os lo enseño un vídeo de octubre, que pone compras de octubre No hay juegos de Dreamcast en este vídeo de compras, os sorprenderéis un poco Pero es que todavía no me llegaron, ¿no? No sé qué pasó, se retrasó y todavía no me llegaron los juegos que he comprado de Dreamcast, ¿no? Pero bueno, como aún recibiré alguna cosa más, alguna cosa de Gamecube Y más de Dreamcast, más alguna compra que cae por ahí Pues haré otro vídeo de compras de octubre, ¿no? Ahora como ya tengo algo acumulado, sí, ocho juegos, creo que son Pues bueno, dije, vamos a hacer el vídeo, no vamos a regresarlo más Y vamos a hacerlo La primera compra de este vídeo es este Call of Duty Black Ops 2, ¿no? Por 20 euros en el FNAC Es el único Call of Duty que me faltaba Bueno, el Ghost no lo tengo físico, que lo compraré físico Pero de los demás era el único que me faltaba Y lo compré, pues yo sinceramente compro estos juegos por colección y por modo campaña El anterior del Call of Duty Black Ops 1, estos de Tesla, pues me gustó Y ahí por Hong Kong y tal, todo guay Y este, como se llama, pues también creo que me lo voy a pasar bien Pero un juego con una campaña tan corta, pues yo sinceramente paso de pagar 70 euros por él Pero 20 ya es otro cantar Porque ya os digo, yo solo compro por modo campaña Pero bueno, creo que por lo que tengo entendido, que el Call of Duty Ghost todavía no juega Pues este es el último Gran, no lo diría Gran Call of Duty, ¿no? Pero el último mejor, pues sí, de momento sí A ver qué hacen con el nuevo, pero de momento Este es el de los últimos el mejor Y nada, 20 euritos, ya lo veis Vamos con este juego de Vita Que es el Rangarompa El Rangarompa 2 Es un juego de Chunsoft Que son famosos por el Nine Hours, Nine Doors y Nine Persons Bueno, lo dije mal Es Nine Hours, Nine Persons y Nine Doors Bueno, como sea Que es una novela visual Que se hizo muy famosa, ¿no? De las primeras novelas visuales que hubo, bueno, en un occidente por lo menos Que yo sepa Y también son conocidos por Ventures Last Reward, ¿no? Y bueno, y también hicieron la anterior Rangarompa Pues aquí nos ponen el papel de un estudiante, ¿no? De élite Que se ve obligado Encerrado en un instituto A tener que jugar un juego macabro, ¿no? De detectives y asesinos Y con una gran historia Para los que os gusten Las aventuras gráficas Pues es un juego muy, pero que muy bueno, ¿no? Ya los análisis que lo están poniendo como una pasada De los mejores juegos de la Vita Y ya os digo Al que le guste un juego más movido Más acción Pues no le gustará este juego, ¿no? Y este juego me costó 35 doros Y los de Game me regalaron este libro de arte Que os lo voy a enseñar Ya digo, si os llama la atención el juego Pues no os pedís mucho a la hora de comprarlo Porque Pues no creo que tenga mucha tirada, ¿eh? Ya el anteo no tuvo mucha tirada Y esta es la segunda parte Como está en la situación que está la Vita últimamente Ahora mismo Pues no creo que Que trajera muchas unidades Los Nanko Bandai Bueno, no De Nis Lo trajo Nis Bueno, no sé Ahora mismo Tampoco me matéis por ello Y lo único malo que he tenido el juego Pues es que está en inglés, ¿no? Vamos con un poco de retro El otro día estuve en Coruña Y me traje algo De todo consolas Por ejemplo Este Jager Que salió para la primera Xbox Y salió para el PC Es un juego de acción En el que siempre vamos en la nave Ya sea en vista primera persona O en tercera persona Y llegó en inglés también en su día Y es un juego de acción Del estudio Jager Que son los que hicieron Spec Ops Y los que están haciendo El Death Island 2, ¿no? Y en su día Recibió unas críticas Bastante, bastante Buenas Y era un juego De los de la Xbox Que no tengo Y por cinco euros Dije, pues vente para aquí Y lo puse el otro día Y bueno, gráficamente Pues aún Aún se defiende, ¿no? Es cierto que Se ve Dientes de la hostia Pero bueno Aún tiene un pase Y nada No sé Qué más deciros del juego Vamos con otro juego Del Xbox One Que también me traje de Coruña Este me costó dos euros Que es este Secret Weapons Over Normandy Este juego Pues me costó dos euros Ya Es de la extinta Lucas Este juego Y es un juego De naves De segunda guerra mundial De acción De Arcade Y es un juego Como se llama Que os iba a decir yo Que vino doblado Castellano Vino traducido Castellano Y en su día Siempre lo quise comprar Lo que pasa es que En aquella época Pues este juego Costaba 70 euros 70 euros Y en aquella época Pues no conocía Five No sé si lo había Ni siquiera Y los juegos Tampoco bajaban Tanto de precio Y al final Pues no lo compré No me podía permitir Lo que me puedo permitir Hoy en día De comprar Tantos juegos Quizás Y entonces Pues no No lo compré Y ahora cuando lo vi a dos euros Pues era una espinita clavada Que tenía Y lo compré Lo que pasa es que El otro día Este lo puse Y este gráficamente Este gráficamente Envejeció Bastante Este gráficamente Envejeció bastante Pero bueno Está guay Tener un juego Así de las extinta Lucas Para recordar Lo grandes que eran Esto no fue De esos mejores juegos Ni mucho menos Pero bueno Tiene un cariño Ver Juegos de compañías Que ya no existen No sé si a vosotros A vosotros os pasa Pero a mí Y eso me Yo joder A donde vamos No sé Me traes recuerdos Bueno Pasamos a otro juego Retro Se puede decir De Nintendo DS O hay gente Que no ha conseguido Retro Esta consola todavía Pero bueno Yo he conseguido Retro ya Y este Mario Y este Mario Enluigi Viaje Centro De Bowser Este me costó 20 euros En Yvai Era Uno de los juegos De la DS Que me faltaban Para completar La colección No sé ahora mismo Bueno si El Chrono Trigger O me queda algo Y bueno Poco a poco Voy terminando La colección De la DS Y bueno Pues además A un precio Excelente Porque la verdad Es que este juego Es difícil de verlo Por debajo De los 25 o 30 euros Y bueno 20 pues 5 euros De ahorro Está mejor Y como sabía Como todos sabéis Me imagino Pues es un juego De rol De la saga Mario Y este Por las notas Lo ponen Como De los mejores Si no el mejor Yo no he jugado Todavía ningún juego De esta saga Aunque tengo El de la 3DS Que es el sueño De Luis No sé como Este se llama Ahora Y ese La verdad Es que lo pusieron Peor Y este Lo pusieron En el mejor De la DS Creo que en la DS Hubo otro Pero este es el mejor Junto al original Que creo que salió La Que voy a Advance El primero Bueno es una saga Así Que tiene unos cuantos capítulos De rol De Mario Como veis Tan perfecto Está Vamos a dejarlo Por aquí Bueno ahora empezamos Con cosas más nuevas Vamos a empezar Con este Infamous First Light Que es la Bueno es una especie De DLC Expansión Y que sirve De precedentes A los hechos Que ocurren En Infamous Y con Sharm Y son duran Cinco horitas Este ve Esta expansión Y bueno Pues como salió En formato físico La compré Aquí lo podéis ver La contraportada Si no hubiera salido En formato físico Pues seguramente Todavía no lo hubiera Comprado Estaría esperando Que bajara el precio Una oferta Así La DLC O tal O incluso No llegaría a comprarlo Pero ya sabéis Que a mi Me pirrea El formato físico Y tuve que comprarlo Y además Un precio excelente La calidad Precio Calidad de juego Y la calidad Joder Como estoy Pues eso Que el precio Que vale Merece la pena Y se puede jugar Independientemente Que no tengas En Infamous Y los 20 euros Pues aquí Si que Que los vale Este juego Creo que En el Store Pues lo podéis conseguir Por 15 euros Pero yo Si sois vosotros No sé Pero yo lo prefiero En formato físico Vamos a ponerlo por ahí Bueno Ya solo nos quedan Dos jueguitos El primero es este Bueno Esto no Me niego A pronunciarlo Este Final Fantasy Muchiquillas Como le llamo yo Así Entre los colegas Pues este ya Es una jodida joya Para los amantes Que somos De Final Fantasy Para los amantes De las bandas Sonoras de Final Fantasy Es una jodida joya Trae 212 canciones Cuatro veces más Que la anterior Una auténtica pasada Una auténtica pasada Es un juego musical Hostia Enfoca coño Y Que es una pasada Este juego Es todo un regalo Como digo Para la Para los amantes De los juegos musicales Y para los amantes De la saga Final Fantasy ¿No? Con todas las grandes Bandas sonoras Que hizo un Nobu Que por cierto Yo vi un video Así De 5 canciones Hace un top No sé si lo viste De las canciones De Nobu Que más me gustaron En esta generación Bueno La pasada generación Ya Lo malo Que Square Enix No sé por qué Le pasa Que no Lo trajo en inglés Yo no entiendo Una consola Como 3DS Que vende tanto Que vende tanto Y que hay una plataforma Hay una gran Un gran parque De consolas En España Pues no lo traigan Reducido Este juego No es que sea Muy importante La verdad No os lo voy a negar Pero ¿Cómo se llama? Pero joder Me parece una vergüenza ¿No? O sea Yo comprendo Que los de Nice Que me traigan Que me traigan Rangalompad 2 Inglés ¿Cuántas unidades Pude vender? Pues pocas Pero que me traigan Este De Final Fantasy Con el nombre De Final Fantasy A la 3DS Que no es la Vita Que está media muerta Y notar en inglés Es algo Inesplicable Para mí Para mí Es algo Es una vergüenza Pero bueno Como así Había que comprar Y no sé Si que tal Dos unidades Porque primero Si que trajeron Muy 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 Pocas unidades Así que Si Por si acaso Estar vigilándolo Si estáis al acecho O si os interesa El juego Y bueno El último Es de Fantasy Live ¿Qué pasa si combinas Un JRPG Con un juego De simulación Social? Pues aquí lo tenéis ¿No? Este juego Que es una coproducción De Level 5 Con Primer App Primer First App Que son los creadores De Blue Dragon Plus Y Traen esta jodida joya ¿No? Este Quizás sea el mejor juego De este vídeo ¿No? En caridad Y Y Tengo ganas de jugarlo ¿No? La verdad Es que Lo que pasa es que Pues Acabé Bravely Default Hace poco Y no me apetece Ahora meterme Un juego De tantas horas ¿No? Prefiero cosas más cortas Una Maravilla Encima en castellano Encima en castellano Bueno Es que Nintendo De momento Ahí se porta Ahí trae todo un castellano Y bueno Vamos a terminar el vídeo Con algo de Merchand dancing Que espero que Os guste Y es una figura ¿No? Una figura De Uno de mis personajes favoritos La verdad Es que Me gustaría hacerme Una figura Por lo menos De cada personaje favorito Que tengo Son unos cuantos Y Bueno Poco a poco Voy a intentar Consiguarlo ¿No? Y Encontré Una muy buena En Amazon Por 13 euros Que es este Sonic Aquí lo tenéis La verdad Es que Pensé Que iba a ser Peor ¿No? La compré Así Por probar ¿No? Dije A ver Que tal Por 13 euros Que tal es Y La verdad Es que Es mucho mejor De lo que pensaba ¿No? Y Como Encontré Una subasta En Ebai De otra figura De Sonic Que la haré Un embossing Pues Por si acaso Pues también Compré Esa ¿No? Así que Voy a tener Dos figuras De Sonic Cuando no tenía Ninguna Esta es De Me costó 13 euros Como podéis ver Es de Fears for Figures Aquí tienes El símbolo Y la verdad Es que Está bastante bien Como comento Para el precio Que tiene ¿No? Aquí Veis Que hay Más Personajes Que La verdad Es que Si me quedo Que Creo que sigue Por así Este simple Estazo Y me voy a quedar Satisfecho De esta figura Pues voy a intentar Conseguir Las demás Figuras ¿No? Vamos a hacer Aquí Un pequeño Unbossing Para todos Para todos Vosotros Vamos a hacer Así La base Aquí Ya tenéis Está Muy Pero que Muy guapa Sobre todo Por el precio Que costó ¿No? 13 euros Os recomiendo Que le echéis Un vistazo Porque la verdad Es una ganga Vamos a pegar De aquí Aquí tenéis La base Pues la figura De Sony Que compré Trae los dos Sonis ¿No? Trae el Gordito Este De los años 90 Y trae El esterilizado De los años 2000 ¿No? Así que Ya os podéis Hacer una idea De que figura Es La veréis Cuando me llegue Vamos a abrir Esto Y así Quedaría La figura Por 13 euros La verdad Es que está muy bien No sé Qué opináis vosotros Pero A mí me gusta Vamos a dejarla ahí Y bueno chicos Hasta Aquí Bueno Hasta aquí Ha sido el vídeo De hoy No Antes de despedirme No sé si os habréis dado cuenta Pero acabamos de llegar a 300 En este canal Os doy las gracias a todos De corazón La verdad Y Porque No os voy a mentir Yo la verdad Cuando hago un vídeo Me gusta Llegar cada vez a más gente ¿No? O sea Tú haces Cualquier Yo creo que cualquier persona O cualquier youtuber Cuando hace un vídeo Pues le gusta llegar a más gente ¿No? ¿Por qué? Pues para intercambio de opiniones Para que te comenten Conocer gente ¿No? Esos son los motivos Por los que hago yo vídeos ¿No? No veis que no hay publicidad Ni nada Yo no gano ni un céntimo Con estos vídeos Y porque Cuando ves que vas aumentando gente También te motiva A hacer más vídeos ¿No? Pensando Pues debo estarlo Haciendo bien O no tan mal Como antes Para que la gente Pues empiece A suscribirse Y aumentar los me gustos Y estoy pensando En un especial ¿No? Tengo alguna idea Tengo dos ideas Que una es relacionada Con los videojuegos Y otra no es relacionada Con los videojuegos No sé Cual preferís Podéis decirme Y aún así De esta lección Os agradecería Que me propusierais cosas ¿No? O sea ¿Qué os gustaría Que hiciera Para el especial 300 ¿No? Y Porque La verdad Tengo esas ideas Que puedo cambiar O si no Incluso me pueden servir Para un próximo especial Que esperemos La verdad es que espero Llegar a A 400 ahora ¿No? Pero seguir aumentando Y Pues nada Espero que os haya gustado El video Como siempre Y nos vemos En un próximo video Hasta La Vista Hasta otra